Más o menos, este, que era lo que nosotros queríamos, se ha hecho. ¿Lo estás presentando para que todos los veamos? Ahora sí. Ah. ¿Lo ves? Sí, sí. Como el dibujo no es lo nuestro, entonces pensamos, y eso nos había gustado. Muy bien. Bueno, tiene acá la entrada, una sala de estar, la cocina, aparte tiene el comedor, en la parte de arriba tiene tres habitaciones, esta sería la habitación matrimonial, digamos, una suite. Bueno, sería mucho, pero bueno, dos dormitorios, y bueno, además, algo que a nosotras nos importa mucho, o nos gustaría mucho, mejor dicho, sería una pileta y un patio grande, con mucho paso. Muy bien. Bueno, vamos, dejá de presentar Valen, que ahora les vamos a hacer una serie de preguntas, pero primero vamos a ver las casitas de todes, porque no podemos mirar, presentar todo al mismo tiempo. Así que por eso, para poder ir completando nuestra pizarra, ¿no? Porque al mismo tiempo no se puede las dos cosas, se ve una cosa o la otra. No, claro. Entonces, bueno, otro grupo que quiera presentar su casita, ¿cómo la hicieron? Presento la nuestra. Dale, Bele. Ahí se ve ya. Sí, muy bien. Bueno. Estas son las puertas, no sé qué es una puerta acá en el medio. Bueno, lo que más nos importa a nosotros es la cocina y el patio. Son las dos cosas que más pensamos por ahí. Digamos, la entrada de la casa es por acá, por el living y hay otra entrada por acá. Claro. Este sería el frente, creo. Muy bien. Muy bien. Estoy dando vuelta. Está muy bien. ¿Tiene consultorio? Es oficina ahí. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Dice que con entrada independiente. Con entrada independiente para que no pongan en el resto de la casa. Claro. Entonces al living, al comedor, acá le falta... El baño no se los van a habilitar. No, está muy bien. El baño está acá, habría que ponerlo de este lado. Claro, da la vuelta. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Belén. Entonces al otro grupo que presente su casita. Ahí me presento. Ah, presentás vos. Bueno, lo nuestro es un poco más rústico. Es más artesanal, digamos. Muy bien, muy bien. No sé si se ve... Muy bien, muy bien. Nada. Entrado al living, cocina comedor, baño, habitación y un patio grande. Y aparte más humildes, hicieron una casa chiquita. Las compañeras anteriores soñaron casas con... Hasta cópines. Claro. Muy bien. Bueno, tres cosas muy diferentes. Entonces, vamos ahora... ¿Podés presentar el jam, Diego? Así lo vamos. Vamos por grupo contestando algunas preguntas que nos interesa. Esto fue un juego y un ejercicio para... A fin de poder construir entre todos el concepto de lo que entendemos de participación. Bueno, entonces, vamos primero por el grupo de Valen, que nos cuenten cómo tomaron las decisiones de hacerla. Es decir, cómo fue la toma de decisiones de hacerla, de buscarla, en el caso de ustedes, que la buscaran en internet. ¿Cómo tomaron esa decisión? Claro. Hasta que dio la casualidad que para deontología también nos habían hecho hacer esto de la casa. Entonces, más o menos, sabíamos que teníamos las mismas ideas. ¿Cómo que les hicieron hacer esto de la casa? ¿Como juego y ejercicio también? Sí, también lo hicimos para deontología. ¿Para trabajar el tema de participación? Para... Sí, era la primer clase. Sí, no me acuerdo bien cómo es que habíamos llegado a la casa. Los chicos me ayudan. Ah, era como, ¿qué se necesitaba para construir una casa? Y bueno, que necesitabas el arquitecto, como que trabajar en equipo. Esa fue, digamos, la cuestión de la casa. Ah, bueno, bueno, bueno. Está muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo tomaron las decisiones? Vayamos por eso. Bueno, algo que, soñando, soñamos en grande, ¿no? Entonces, algo que hacemos, hincapié, era la cocina. Y por eso, una cocina grande y un comedor para... Escuchá bien la consigna, ¿vale? No estoy preguntando qué decisiones tomaron, sino cómo tomaron las decisiones. ¿Cómo llegaron a esa casa? Es decir, entre todas, una se le ocurrió la idea y las otras acordaron con eso, se acordaron de buscar la misma casa que habían buscado en la entorología, quién tuvo la idea. ¿Cómo fue el proceso que tomaron las decisiones? Fue medio que entre todas. Ajá, muy bien. Entre todas. Entre todas. ¿Y quién tomó la decisión de ir a buscar ese plano? Esa fue yo. Ajá. Bueno. Sí, pero ahora la gente se vio de acuerdo, así que marchamos con eso. Entonces, en la planificación, Diego, ¿agregás ahí planificación? ¿Cómo tomaron las decisiones? Es decir, en la parte de planificación. Digamos, hay entre todas, ¿sí? Una entre todas. Y por el otro lado, Valen, vos decís que alguien sugirió y las demás aceptaron, acordaron. Sí, así fue. Ajá. Claro, Valen tuvo la idea de ir a buscar el plano, presentó pantalla, fuimos viendo las opciones, el que más o menos tenía lo que nos gustaba y ahí fuimos definiendo entre las tres. Y las demás acordaron. Después de analizar la propuesta, según lo que decís vos, Flor, y se lo presentó en pantalla y después, ¿sí? Alguien sugirió y las demás acordaron después de analizar la propuesta. Sí, íbamos viendo a medida que la casa, digamos, se acercaba a lo que nosotras teníamos ya pensado. Y bueno, cuando vimos eso de que tenía el patio grande y la pileta y la distribución estaba dentro de todo bien, nos decidimos por eso. Diego, agregá después de analizar la propuesta, por favor. Muy bien. Bueno, basemos al grupo que habló segundo, Belén. ¿Cómo fue la toma de decisiones de cómo hacer la casa? Casi de arquitectas. Empezamos en el Drive, en un Word, pero no nos dejaba hacer líneas ahí. Entonces decíamos que sería mucho más fácil si estábamos juntas y lo estaríamos haciendo en un papel. Y ahí a Flor se le ocurrió esto del Jamwork, que es el que usamos acá, y probamos a compartirlo y bueno, ahí fuimos todos ahí y lo fuimos construyendo entre todas. Es decir, que probaron distintas estrategias. Claro. Diego, ¿vas agregando? Probamos distintas estrategias hasta llegar a la más adecuada. Ajá, exacto. ¿Y eso lo hicieron entre todas? Sí, en el Meet, porque íbamos charlando. Es decir, iban charlando. Y ahí empezamos a construir, o sea, porque primero nos acordamos también de odontología y que dos de nosotras en odontología habíamos hecho una casa, pero tipo el frente de la casa. Y charlando dijimos, no, vamos a hacer tipo el plano porque lo que importa es la cenada, creíamos que era esto de dónde ubicaríamos la cocina o qué parte sería más importante para nosotros. En realidad, a mí me sorprendió que todo el mundo hiciera plano. Me imaginé que iban a hacer una casita de frente, y qué sé yo, fue muy gracioso ver que todos hicieron plano. Claro. Claro, pero también fue por la experiencia de odontología, por eso hablábamos en el grupo que también habíamos hecho como el frente de la casa, y que después a medida que fuimos viendo que María Luisa se refería a la casa, íbamos hablando. Claro, claro. Estaban sesgadas, ¿sí? En ese tema de decisiones. Está muy bien. Diego, agregá decisiones en función de ideas previas, que es lo que están contando. Es decir, que las decisiones fueron tomadas en función de una representación anterior, ¿sí? Decisiones en base a ideas previas. Y lo están contando los dos grupos. Qué gracioso que un disparador parecido les hayan dado en odontología. No se ve nada ahí, ¿eh? Bueno, muy bien. El tercer grupo que hicieron la artesanal. Muy bien, bancamos la artesanal. A nosotros nos pasó que yo abrí el Paint por primera vez en esta computadora, y medio raro, y no sabía dónde encontrar las cosas, entonces me dijo, quizá mejor si lo hacemos a mano, más fácil. Y le dije, sí, tenés razón. Y yo, muy chueco, lo dibujé como pude en el Paint. Y le dije, ¿te parece si más o menos hacemos así? Y lo fuimos viendo, y ella después lo hizo a mano, en su casa. Ah, lo hizo a mano. Ah, es decir, que tomaron distintos roles. Claro. Anota, Diego. Es el primero, lo dibujaste vos en un recurso, y después Nelly lo terminó en otro lugar. Y entre todos, así que ahí vamos a cambiar y vamos a poner una X en lugar de la A, porque tomaron distintos roles. Ahí entre todes sería, acá, ponernos la X, Diego, porque también este grupo fue tomando entre todos. Muy bien. Ahora ya algunas cosas de cómo la construyeron, cómo fue la ejecución, ¿sí? Vamos a poner ejecución, la nueva etiqueta. Bueno, según ya contaron, voy a completar a ver si entendí bien lo que pusieron todos. En la ejecución, el grupo de Valen tomaron una ejecución de O3, ¿no? Tomaron una ejecución de O3, es decir, el plano lo tomaron de internet que ya estaba. Y tomaron una ejecución de O3. Sí, sí. De O3. Sí. En el grupo de Belen, la ejecución, ¿cómo fue? ¿Lo armaron dónde? Ah, sí, en lo mismo que está armando Diego, en el Jamboard. Y lo fuimos armando como cuadrados. Yo y... Igual las chicas también iban achicando los cuadrados, entonces... Y agregados, ¿todos tienen habilitación para escribir el Jam? Sí, sí, las tres estábamos adentro. ¿Y yo ahora tengo habilitación para escribir, Diego? Sí. Diego te lo comparte, sí. Ajá, lo está compartiendo a todos. Es decir, tomaron una ejecución de otros. O sea, acá ejecutaron todas, digamos, en el mismo... Todas dibujaban, ¿no? Sí, sí, todas dibujaban. En... Ejecutaron todas. Y en el caso del grupo 3, si entendí bien, ejecutaron dos en distintos momentos. Ejecutaron en distintos momentos. Si tareas repartidas tuvieron. ¿No, Andrés? Según entiendo. Sí, sí. En distintos momentos. Es decir, tareas rotativas. Bueno. Y ahora vamos a la evaluación. ¿Qué les... ¿Qué les pareció el producto de lo que hicieron? Nosotros hicimos como algo básico, digamos, nomás. O sea, como lo que consideramos esencial, digamos, en la casa. Ajá. O sea, ¿pero discutieron si estaban de acuerdo con lo que habían hecho? Sí, lo discutimos. Teníamos más o menos las ideas parecidas, porque la casa de Andrés era parecida a la casa mía, y así es como que... que no era más que eso. Se quedaron conformes. Sí. Es decir, que la evaluaron entre todes. Sí, y Analia también aportó que le gustó también el gráfico. Bueno. Entonces, entre todes, evaluación entre todes. ¿Se me cortó cómo? Entre todes. Todos aportaron, entre todes. Muy bien. ¿En el caso del grupo de Belén? Sí, también. O sea, a medida que lo íbamos haciendo, en verdad también íbamos charlando. Ajá. Entonces en el proceso. A medida que lo iban haciendo en el proceso. Sí, porque cada lugar que poníamos íbamos preguntando, ¿te parece acá? Y si a uno no le parecía, ¿aportaba dónde? Y bueno, y así fue. Por eso demoramos tanto. En el proceso. Muy bien. Es decir, mientras la iban haciendo. ¿Y en el grupo de Belén? Sí, yo opino que también fue entre todas. O sea, vimos lo que, vimos el plano y después, por ejemplo, a medida de que todas queríamos una cocina grande, entonces íbamos a un plano que tenga cocina grande. Justo el que elegimos no tenía patio, entonces nosotros le agregamos el patio porque nos parecía importante. Entonces, bueno, el tema de la pileta también, todas queríamos la pileta. Como que fuimos a las cosas que teníamos en común y ahí armamos el planito. Entonces también iban evaluando en proceso. ¿Sí? Claro. Mientras iban viendo. Muy bien. Bueno. Este ejercicio es para contarles. Es para contarles que cuando hablamos de una de las necesidades, que es la participación, es decir, ahora vamos a repasar algo de las necesidades, desde la concepción que estuvimos trabajando de necesidades, cuando hablamos de participación, también desde esta perspectiva, la participación, cuando la entendemos como participación real, estamos hablando de cómo concebimos el poder. De alguna manera creemos que una participación es real cuando un grupo toma decisiones en todo el proceso de un evento de construcción social. es decir, todos tienen alguna posibilidad de planificar, todos tienen posibilidades de ejecutar y todos tienen posibilidades de evaluar. ¿Me pones de nuevo el par de Diego? Es decir, muchas veces se habla de participación cuando solamente lo que se hace es una convocatoria, es decir, cuánta gente asiste. O muchas veces se habla de participación cuando se convoca a un grupo comunitario para que ejecuten algo. Esos son como gradientes en la participación. María Teresa Sirven habla de dos conceptos. Habla de participación simbólica cuando se le hace creer a un grupo que participa porque se lo invita a hacer cosas, pero no a la toma de decisiones o no a la evaluación de eso que se hizo, de ese proyecto, de esa actividad. Y habla de participación real cuando se piensa que ese grupo tiene las posibilidades de tomar decisiones, tanto en la planificación, en la ejecución como en la evaluación. Entonces, vamos a repasar ahora necesidades para entender por qué la necesidad de participación la planteamos desde esta perspectiva. Nosotros creemos que, como bien dijeron ustedes, que cuando entre todes se puede tomar decisiones con respecto a qué se va a hacer y cómo se va a hacer, o se convalida una sugerencia, como le pasó a uno de los grupos, alguien sugerió y los demás fueron opinando si eso era lo adecuado, fueron analizando la propuesta, cambiaron cosas, como contaron, que le agregaron el patio, que le agregaron la pileta, ¿sí? Es decir, cuando probaron distintas estrategias, como contó el tercer grupo, hasta llegar a la que creían más adecuada, el segundo grupo también, digamos, que en principio probaron una forma a la otra, y cuando pudieron, desde sus saberes, desde sus ideas previas, tomar decisiones, y cuando pudieron alternar los roles. Hay distintas formas de tomar decisiones en la planificación, también en la ejecución, y también en la evaluación, pero la idea es que esas distintas estrategias esté implicando que todes puedan tener su voz y su palabra y plantear y llegar a una síntesis entre todos, tanto en la planificación como en la ejecución, fíjense que ustedes contaron eso, contaron que tuvieron tareas rotativas para ejecutar, muchas veces la ejecución tiene distintos momentos y hay tareas distintas, roles distintos, pero todos toman decisiones, todos ejecutan en distintos roles o con responsabilidad de tareas. Y después, la evaluación, que puede ser como ustedes marcaron, mientras uno está en el proceso de trabajo de un determinado tarea, de un determinado proyecto, o puede ser al final, me gustó, esto está muy bien, hicimos un buen trabajo, está acorde a lo que nos pidieron, a lo que queríamos hacer, o mientras lo vamos haciendo, ¿cómo vamos? ¿Les parece que esto de hoy salió bien? ¿Les parece que podemos continuar así? ¿Sí? Iban, como ustedes dijeron, iban evaluando el proceso, y otros evaluaron el final, si les gustó o no les gustó. Y algunos, ambas cosas, ¿sí? Si estaban de acuerdo con lo que había salido, y mientras tanto también iban opinando. Entonces, para hablar de participación real, estamos pensando en procesos procesos que involucren a les destinatarios en todos los momentos de esa actividad, de ese proyecto, ¿sí? Porque a nosotros nos parece muy importante trabajar sobre este tema de la participación, y eso tiene que ver con las concepciones que tenemos de necesidades y demandas. Diego, voy a presentar yo, así que acá, ¿ya estamos? Un momento. Hay un problema técnico que ya resolviremos. ¿Ya ven? Sí. Sí. Bien, voy a agrandar un poquito más. Traje la definición de necesidades humanas de Pichón Rivier, que está citada por Quiroga, por Ana Quiroga, porque me parece que está interesante para ver la perspectiva de que las necesidades humanas no son necesidades que se satisfacen individualmente desde nuestra perspectiva, sino que, como decía Pichón Rivier, se satisfacen socialmente en relación, en relaciones que determinan esas posibilidades de satisfacer las necesidades. Es decir, lo que Pichón Rivier dice, nada hay en él que no sea el resultante de la interacción entre los individuos, grupos y clases. Es decir, la idea que tenía Pichón Rivier, no solamente, sino muchos, ¿sí? donde la interacción entre la persona, el grupo y su pertenencia social da la posibilidad de que satisfaga a esas necesidades. Y dice Pichón, entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo, que se da siempre en su experiencia como mundo social. Es decir, entre el tejido de vínculos y relaciones sociales. Esa relación dialéctica tiene su motor en la necesidad. Es decir, lo que nos dice Pichón es que es imposible pensar que las necesidades no se puedan motorizar desde la vinculación con otros, es decir, con otros comunitarios y al mismo tiempo que es impensable pensar en que una persona se transforme o una sociedad se transforme sin sujetos que se transformen y al mismo tiempo sin grupos que estimulen para que efectivamente haya visiones diferentes, búsqueda de satisfactores diferentes. por eso pensar la participación de esta forma nos parece tan importante porque nos parece que es darle a los sujetos y a los grupos otra entidad, una entidad pensada en las posibilidades de un sujeto en tomar decisiones, en pensar en una sociedad donde el poder se distribuye, donde el poder, pensándolo en lo profesional, en como futuros trabajadores de la salud, las decisiones no estén solos en el equipo de salud, sino que también pueden estar en esos grupos destinatarios poblacionales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Merit y que hablaba del portafolio de las relaciones? Es impensable pensar que desde esa perspectiva de subjetivar al otro, de escucharlo, de alojarlo, de pensar un tratamiento terapéutico en conjunto con el destinatario o les destinatarias, que no pensarlo si no se cree que esas personas saben de su vida y tienen saberes que no serán los saberes del conocimiento científico, pero sí son saberes que hay que permitir que interactúen en la construcción de una visión de salud integral. Por eso nos parece importante que cuando pensamos en actividades que intentemos hacer con la comunidad, no pensemos solamente en una participación simbólica o de un gradiente reducido como podría ser la concurrencia, sino que podamos pensar en actividades que amplían la participación de les destinatarias en todo el proceso, es decir, en la planificación de la actividad, en la ejecución de la actividad y en la evaluación de la actividad como una perspectiva de el deber ser. Obviamente que esto es un gradiente, ¿sí? ¿Por qué digo que es un gradiente? Porque seguramente cuando empezamos a trabajar con una comunidad que todavía no conocemos o con un grupo de mujeres o con un grupo de madres o con un grupo de adolescentes, seguramente primero vamos a tener que proponer alguna cosa donde todavía por ahí la planificación no se puedan incorporar, pero sí se puedan incorporar en pensar en un diagnóstico que se hace desde los trabajadores de la salud y ver qué piensan y ya ahí se puede empezar a planificar en conjunto con esos destinatarios. También es verdad que podemos preguntarle a la gente qué piensan sobre determinado objeto que uno tenga que trabajar y después hacer una devolución sistematizada de eso que dijeron las personas y a partir de eso elaborar con ellos una propuesta de acción. Entonces ya se planifica desde el primer momento. Es decir, cómo nosotros entendemos las necesidades humanas, cómo entendemos las posibilidades de una comunidad como en esta relación entre el mundo circundante, es decir, su interacción con los otros y las personas, es que yo voy a desplegar estrategias distintas. Y esas estrategias distintas tendrán una visión para ser coherente de estas perspectivas de esta visión sistémica que trabajábamos la vez pasada y que Diego nos contaba sobre cómo pensamos que todas las necesidades son importantes y que cuando se trata de influir o satisfacer una, se trabaja en todo el resto de las necesidades, ¿sí? Y todas las necesidades se afectan. Tomando la participación como una necesidad humana, a medida que un grupo tiene mayor posibilidades de pensar en común, se aumenta la necesidad de reflexión. si pueden pensar búsqueda de satisfactores o cómo hacer para lograr eso que se está trabajando, estoy afectando la necesidad de creación. Si eso se refiere a cómo podemos comprar alimentos de calidad y más baratos, también estamos afectando la necesidad de alimentación y también a la de salud, obviamente lo sabemos. Entonces, esto es para mostrar cómo de alguna manera pensar en cómo se da la participación. Si yo estoy trabajando algún eje de salud o algún eje de alimentación, tengo que estar pensando cómo todo esto, estas necesidades están en la dinámica, ¿sí? Y que la participación es una importante, pero no la única, porque, por ejemplo, si yo trabajo en un taller de alimentación saludable pensando en preparaciones culinarias y no tengo en cuenta cuál es la inserción de trabajo de esa gente en términos de el tiempo liberado que tiene para cocinar, el tiempo de cuánto tiempo trabaja y cuánto tiempo tiene de no trabajo, seguramente voy a trabajar cosas que no son aplicadas para esa gente. Si tampoco tengo en cuenta cómo viven, cómo cocinan, qué utensilios tienen, cuál es la fuente para cocinar, la fuente de energía para cocinar, también voy a fracasar en mi intervención porque no estoy considerando sistémicamente todas las necesidades, ¿sí? Si no estoy considerando que cualquiera puede cocinar guiado y que no es una actividad que por ahí algunos dicen yo no sé, no puedo, no hago, no me sale bien, también es posible que mi taller culinario sobre alimentación saludable fracase porque no estoy tomando en cuenta las otras necesidades. Entonces, desde ese lugar pensar las necesidades objetivas y acá que Flor quería lo traigo de nuevo para poder pensar la diferencia entre necesidades objetivas y subjetivas. Es decir, cuando lo pensamos desde la estructura sociopolítica que pensamos que hay necesidades, que todas las necesidades son importantes, podemos decir que algunas parecerían más obvias que otras, pero ¿por qué? porque los discursos o la estructura sociopolítica las ponen como primera. Por ejemplo, pensar que porque son pobres no pueden crear, recrear, tener pensamiento reflexivo, mucha gente que piensa eso. Es decir, que plantea como necesidades obvias el tema de la educación y las otras son no tan obvias. esa es una dimensión de análisis, pero desde lo psicosocial lo planteamos como necesidades objetivas y necesidades subjetivas. ¿Por qué esto? Porque las necesidades objetivas son las necesidades que las podemos determinar desde el conocimiento científico, por ejemplo, desde análisis de los datos, desde ver un análisis. Pongo un ejemplo muy claro. Si yo hago un conteo de glóbulos rojos y de hemoglobina, cualquier nutricionista está en condiciones de leer los resultados de ese análisis. Si yo tengo una cantidad de hematocrito de 30, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué necesidad objetiva tiene esa persona? ¿De ingerir por ahí más hierro? ¿Cómo? ¿De ingerir alimentos o fuentes de hierro? Exactamente. ¿Sí? Hay una necesidad objetiva de incluir mayor cantidad de hierro en su alimentación o medicamentosamente? Eso sería una evaluación posterior. Pero hay efectivamente una necesidad objetiva de hacer una intervención en el estado de salud de esa persona. Pongamos eso con respecto a la carencia de las personas. ¿Se entiende por qué es una necesidad objetiva? La persona puede tener sentir la carencia haberlo percibido o no. ¿Cómo sería un caso de que la persona tuviera la la tuviera como necesidad subjetiva? Den un ejemplo. Ese mismo ejemplo que di que el hematocrito lo tiene de 30. ¿Había dicho 30? ¿30? Puede ser una persona que tenga una anemia digamos crónica y que tenga que estar medicada o sea que todos los años tenga que ir no sé al médico a hacerse un chequeo porque está cansado porque digamos tiene como una anemia crónica y entonces necesita medicación y es como comúnmente en su estado tener ese tipo de enfermedad pago ¿Y por qué sería subjetiva? ¿Porque ella qué tendría? Síntomas No solamente síntomas sino es decir síntomas sería una parte una percepción de la carencia pero para que digamos que sea una necesidad subjetiva ella tiene que tener percibir como tal es decir cómo sería en tu mismo ejemplo Ani que está muy bien Esto este perdón que hago un paréntesis este es un punto del trabajo que a mí me costó bastante entenderlo las necesidades objetivas y subjetivas a mí me costó muchísimo darle el ejemplo que puse en el trabajo y ahora estoy tratando de pensar la idea y el ejemplo y me sigue costando Está muy bien por eso lo estamos reviendo Ani porque vos entraste tarde pero cuando hicimos el primer paneo de cómo había sido la actividad Sí, sí yo justo no podía No llegaba Por eso plantearon les compañeres que les había costado bastante y Flor lo dijo con todas las letras necesitaría ver ese tema de nuevo Así que bueno Así que todos estuvimos iguales Es decir pensemos esa persona que tiene un estado crónico de anemia y lo sabe ¿Sí? Entonces percibe como tal que cuando tiene determinados síntomas tiene una necesidad subjetiva de complementar su medicación por ejemplo de complementar aumentar o complementar la alimentación y entonces por eso consulta porque vive la necesidad subjetiva Puede ser en este caso clínico vemos cómo la necesidad objetiva la da el conocimiento científico yo te pincho veo cómo está tus glóbulos rojos y tus hematocritos y veo y la hemoglobina y veo que tenés una anemia ¿Sí? Esa es una necesidad objetiva independientemente que el sujeto la perciba o no por ahí yo se lo comunico al sujeto ¿Sí? porque el sujeto no lo percibe pero si el sujeto lo percibe como tal y sabe que tiene esa problemática ¿Sí? Entonces decimos que es una necesidad subjetiva ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí ¿Sí? Vamos a lo grupal Por ejemplo nosotros vemos que un grupo de productores ¿Sí? tiene una manera artesanal de producir de sembrar por ejemplo que podría aumentar su capacidad de siembra tomando determinada tecnología Si yo fuera ingeniero agrónomo por ahí les podría dar más precisiones pero como no soy ingeniero agrónomo ni sé mucho del cultivo pero lo pongo como ejemplo digamos siendo un ingeniero agrónomo teniendo muchas experiencias en cultivar por ejemplo hortalizas sé que determinada técnica aumentaría la producción de hortalizas en ese en esa porción de tierra ahora como los productores utilizan una técnica de habitual pero no conocen esa nueva técnica hay una necesidad objetiva de cambiar la forma de sembrado pero que los productores no la sienten como tal hay una necesidad de capacitación entonces ¿cómo yo puedo trabajar que esta necesidad objetiva se convierta en subjetiva? justamente presentándoles la nueva técnica de sembrado que tienen que hacer y cuál es el cambio que van a tener cómo va a aumentar el rinde por metro cuadrado si utilizan esa técnica es decir trabajando con ellos solo en los saberes para que ellos evalúen prueben y entonces empiecen a tener una necesidad subjetiva de cambiar su sistema de siembra otro ejemplo clínico si una comunidad las madres no consumen harinas fortificadas con hierro y los niños presentan un déficit de hierro en edades tempranas del desarrollo no conocen que esa es una necesidad subjetiva ¿sí? o porque esa comunidad no no tiene costumbre de darles alimentos ricos en hierro a una edad temprana porque prolongan el amamantamiento sin el reemplazo suficiente de nutrientes entonces hay una necesidad objetiva de fortalecer la ingesta de alimentos ricos de hierro o darle a los niñes hierro por boca pero no está planteado como una necesidad subjetiva no sienten no dicen las madres denos hierro porque nuestros niños lo necesitan porque no lo saben porque no conocen porque son este es un problema invisibilizado en la vida cotidiana entonces justamente ahí yo tengo una duda al respecto a ver si puedo entender entonces las necesidades objetivas surgen siempre tienen una base en un conocimiento previo pero en este caso por ejemplo no es de un aprendizaje popular es de un conocimiento científico entonces siempre es así la necesidad objetiva o no la necesidad se refiere a objetiva porque no es decir existe per se independientemente de la conciencia que los grupos o las personas afectadas tengan de ella ¿sí? en general las necesidades objetivas están definidas por el conocimiento científico ¿sí? este por otros es decir esto pasa mucho cuando uno está en tareas comunitarias y que a veces no perteneciendo a esa comunidad tiene un distanciamiento y puede ver ¿sí? necesidad de individuos o el grupo independientemente de la conciencia que los mismos tengan de eso pero vamos a poner otro ejemplo a veces siendo dirigentes políticos o sociales uno sabe que si la gente se junta gregariamente y se une en sus demandas van a tener más presión y eso lo sabe uno como ciudadano que transita no por el conocimiento científico sino por la experiencia y llamar que la presión colectiva tiene mejores resultados pero los sujetos con los que estamos trabajando esa comunidad no no siente que se tiene que juntar para pedir y hace todos pedidos individuales ¿se entiende? así que no es solamente el conocimiento científico es a veces la posibilidad de objetivar qué le está pasando a ese grupo es decir el conocimiento científico determina muchas veces cuáles sean las necesidades objetivas ¿se entiende Ani? sí, sí ahora sí se entiende claro bueno entonces vuelvo a presentar este cuadrito que presentó Diego la vez pasada más lindo que este pero yo tenía en el power este y no me olvidé decirle a Diego que me pusiera el más lindo pero entender que dentro de estas visiones de esta visión que estamos viendo hay estos rulitos que implican espacios de enseñanza aprendizaje para que una necesidad objetiva es decir la carencia que existe se reconozca como necesidad es decir sea una necesidad subjetiva cuando un grupo o un sujeto dicen estamos necesitando otra cosa acá lo que necesitamos es que nos hagan la obra de agua acá lo que necesitamos es que aumenten el bolsón de comida con carne y huevos acá lo que se necesita es que el centro de salud esté abierto más tiempo cuando realmente hay un reconocimiento de una necesidad se puede reconocer el satisfactor o se puede elegir cuál es el satisfactor si se necesita esto qué cosas podemos hacer tenemos que reclamar tenemos que juntarnos todos juntos tenemos que hacer una carta tenemos que llamar al director del centro de salud tenemos directora tenemos que qué podemos hacer y cuando lo hacemos expresamos una demanda entonces para ver esta cuestión de la demanda decimos que hay una demanda potencial una demanda efectiva y una demanda social cuando estamos hablando que la gente se organiza y se junta para reclamar porque vio que ese era su satisfactor hablamos de demanda social cuando ahora se hacen interpretaciones políticas con respecto a las elecciones y decir la gente habló y dijo que quería tal cosa se está hablando de una demanda social difusa interpretada ahora cuando la gente dice en los grupos focales que se estudian en realidad lo que no se pudo solucionar es el tema de los precios la inflación y que mi sueldo no me alcanza para comprar siquiera la comida eso es una demanda social estructurada en un acto eleccionario pero puede haber demandas sociales más estructuradas cuando se hace una marcha en frente de la intendencia para reclamar que arreglen las calles de un barrio esa es una demanda social más estructurada ¿si? Cuando una serie de empleados obreros de una fábrica digamos hacen una reunión para decir nuestros puntos de recomposición salarial y de vacaciones y de condiciones de trabajo son tales eso es una demanda social ¿si? una demanda articulada en un grupo ¿si? que organizadamente hace una demanda social ¿por qué nos interesa el término demanda potencial y demanda efectiva? porque ¿se acuerdan cuando veíamos nivel educativo de riesgo ¿si? hablábamos de la cantidad de personas que estaban bajo el nivel de educativo de riesgo ¿cómo era en nuestro país según el año 2020 según el censo de 2020 que es el último que tenemos disponible la cantidad de personas que o no habían terminado el primario tenían solamente primario completo o no habían terminado la secundaria de 15 años o más que en algún momento habían ido a la escuela ¿cuánto era ese porcentaje? ¿recuerdan? ¿no recuerdan? no, yo no ¿nadie recuerda? 33 puede ser esos eran los que estaban por arriba es decir solamente el 33% en el año 2020 de la población de 15 años o más que había ido a la escuela y ahora no iba más solamente el 33% habían terminado el secundario tenían habían alcanzado más educación en términos de educación formal es decir habían terminado el secundario tenían secundario completo habían iniciado algún terciario o algún universitario aunque no lo habían terminado o habían terminado algún terciario o alguna universidad ¿cuánto queda del otro lado que no terminaron el secundario? si el 33% solo era 67% así es a eso llamamos demanda potencial es toda gente que objetivamente tiene necesidades de más educación ¿sí? y no necesidad alguna de esa gente la vive como una necesidad subjetiva y otra gente no ¿sí? alguna gente siente que efectivamente necesitaría terminar el secundario para decirlo de alguna forma y otra gente no le parece importante ¿sí? o no lo percibe como tal o no siente necesidad de que eso lo tiene que hacer y la demanda efectiva en el término educativo tiene que ver con esa gente que sintiendo la necesidad de terminar el secundario se anota en el plan fines se anota en la secundaria de adultos ¿sí? efectivamente demanda con un satisfactor en este caso sería tomándolo educativo tomaría tomaría el satisfactor que es terminar la secundaria ¿sí? de alguna forma vamos a pensarlo en salud ustedes saben y creo que lo hemos comentado acá por ejemplo que dada la organización de los distintos grupos y asociaciones de personas con celiaquía se fue organizando la construcción de la ley de celiaquía y se generó una demanda social para que la celiaquía sea tomada como una enfermedad de abordaje de tratamiento nutricional dicho sea una ley que decía que como los alimentos de celiaquos son muy caros es decir y el remedio es alimentos sin gluten que las obras sociales y las prepagas tenían que darle a esas personas esos alimentos o un bono en pesos para que la pudieran comprar ¿sí? ¿saben eso ¿no? ¿saben la historia de cómo se construyó la ley de celiaquía? ¿habían escuchado? yo creo que ya lo conté acá o no yo no sé si acá yo escuché porque estaba haciendo un curso de la UBA y el otro día justo en la charla lo contaron a todo esto ajá bueno ese es un buen ejemplo de demanda social donde los grupos los mismos afectados teniendo percepción del problema de salud y viendo cuál es el problema de salud y viendo cuál era la problemática en términos de lo difícil que era conseguir alimentos sin gluten en términos de pesos caros y en términos de la necesidad de elaborar esos alimentos fueron viendo que necesitaban y lo tomaron como una demanda de salud pública y lograron la ley de celiaquía ¿sí? ¿cuál sería la demanda potencial? ¿todos? ¿todes? problema celiaquía ¿cuál es la demanda potencial para el problema celiaquía? los alimentos o sea ¿qué demandarían los celíacos? bueno el universo de la demanda potencial serían todos los celíacos ¿sí? que no hacen demanda efectiva de esos alimentos en la obra social o en la prepaga ¿sí? algunos de ellos tienen la necesidad subjetiva porque la reconocen muchos otros tienen la necesidad objetiva pero porque desconocen porque no se ponen las pilas ¿sí? no hacen su demanda efectiva en o porque no tienen obra social no hacen su demanda efectiva ¿sí? para sus alimentos de celiaquía ¿sí? pero siempre la demanda potencial la demanda efectiva está pensada en función de términos de personas o grupos ¿sí? entonces volvemos a los conceptos las personas o los grupos pueden percibir sus necesidades subjetivas pueden decir tenemos tales necesidades o no pueden es decir hay veces hay gente que tiene necesidades tiene una carencia pero no las percibe como tales justamente el pensar en subjetivas y objetivas nos permite ver cuál es el estado de conciencia de esa persona o ese grupo con respecto a sus necesidades subjetivas y nos permite trabajar sobre eso ¿sí? desde la visión y la construcción de las necesidades objetivas no sé Florcita vos que lo dijiste con tanta claridad que necesitabas dar una vuelta de tu arca quisiera que me digas si para vos está más clarificado el tema o tenemos que seguir dándole una vuelta de tu arca no, no yo lo entendí ahora sí lo entendí bien me faltaban como ejemplos y ahora sí los tengo gracias pero podemos tener algunos ejemplos de les compañeres ¿quién quiere contar lo que puso de ejemplo en el trabajo o lo leemos nosotros Lauri como quieran como prefieran Cuenten ustedes así escuchamos otras voces que yo ya me cansé de hablar Andrés ¿te animás a contar lo que pusiste en la consigna? Bueno yo espérenme que lo tengo por acá abierto igual no sé si está bien el último ¿no? sí ni el último yo puse identifico como necesidad objetiva relacionada con el mejoramiento de la salud de la comunidad bueno el ejemplo que se me ocurre a mí es atender el consumo excesivo de alcohol principalmente por parte de los jóvenes adolescentes que quizás por ese grupo no es conocido como una necesidad subjetiva o sea esto se ve sobre todo en provincias como del interior digamos por ejemplo acá entre ríos donde es fácil comprar alcohol siendo menor de 18 años y que debido a que los consumidores no tienen conciencia de las consecuencias que puede traer su consumo en exceso sino que incluso lo pueden ver como algo positivo no se lo toma como una problemática a abordar clarísimo clarísimo justamente uno de los primero es el primer problema de consumo en el país el tema del exceso de alcohol más que las drogas más que todo todo lo demás el alcohol y lo que dice Andrés es decir en general los menores de 18 años no no tienen no perciben como una necesidad subjetiva el tema de evitar el consumo de alcohol porque no tienen conciencia de lo que significa el desarrollo el exceso de alcohol que no es lo mismo que tomar el alcohol antes de tener 18 años para poner una idea una edad promedio antes de que todo el aparato neurológico termine su sinapsis neuronal que después de esa edad a mi edad ya no es tan problemático el consumo en exceso de alcohol por lo menos desde lo neurológico pero está muy bueno eso como uno construye un problema desde las necesidades objetivas y justamente lo que vislumbra que les destinatarios los que tienen el problema no los vislumbra como necesidad subjetiva perfecto Andrés ¿alguien más quiere contarlo? Meli ¿tení más? Sí Bueno este fue el punto que a mí más me costó y bueno nada yo puse que como necesidad objetiva que no puede ser reconocida como subjetiva es el de alimentación saludable ya que es una necesidad no percibida por todos por igual ya que la población vulnerable quiere llenar la panza en vez de preocuparse por los nutrientes eso es lo que yo puse Lo que yo diría Meli que ahí retomaría lo de Pichón Rivier primero que las generalizaciones porque hay mucha gente que está preocupada y otros que no pero que más que una cuestión de no importar tiene que ver con una cuestión de las condiciones materiales Por eso eso yo no sabía cómo yo lo quería expresar así porque capaz que las personas no si se preocupan pero no pueden llegar a acceder a eso entonces por eso después lo quería estudiar y así me costó muchísimo No está muy bien escucharme porque ahí me parece que hay una sutileza fíjense que puede ser que ese grupo destinatario vulnerable tratemos de no hablar en generalidad porque es muy diferente que en esa comunidad la gente sepa que tiene que comer por ejemplo mayor cantidad de proteínas pero como no accede busca alimentos que le llenen la panza y puede haber es decir en ese caso hay percepción de necesidades subjetivas pero lo que falla es la posibilidad de acceder al satisfactor pero puede haber otras comunidades que por costumbre de cómo comer ¿entendés? es decir también por ahí no puedan comprar la carne pero que en realidad no lo sienten como una necesidad subjetiva no saben que están comiendo mal comen como comieron siempre en su casa ¿sí? entonces no perciben la necesidad subjetiva de una alimentación distinta está muy bien Meli lo único que me parece te costó porque ahí puede estar los dos aspectos puede estar que se reconozca la necesidad pero no se pueda llegar al satisfactor o puede ser que no se reconozca la necesidad como subjetiva ¿sí? eso justamente esa es parte del análisis que nosotros como profesionales por eso a mí me costó porque yo lo interpreté de las dos maneras entonces al momento de expresarlo quería ponerlo de las dos maneras pero tampoco respondía a la consigna entonces la manera que encontré de responder a la consigna era esta está muy bien pero me parece que es un buen ejemplo para entender que la realidad nunca es unilateral ni los grupos ni las personas que en una misma comunidad puede haber gente que percibe la necesidad pero no puede adquirir el satisfactor eso es re importante tenerlo en cuenta cuando uno trabaja en el ámbito del alimentario porque a veces la gente no es que no sabe comer no puede obtener no tiene condiciones materiales para obtener esos alimentos y a veces son las condiciones simbólicas es decir que hay valorización de algunos alimentos sobre otros ¿sí? y no se percibe la necesidad de que no se está comiendo bien y aparte en otros sectores sociales también en los sectores medios que sí tienen posibilidades materiales de conseguir el satisfactor la gente que dice sí, sí yo sé que tengo que comer más frutas y verduras pero a mí ¿qué querés que te diga? las verduras no me gustan me gustan las papas fritas ¿sí? entonces ahí no es que no hay una necesidad sentida hay pero no se busca el satisfactor o hay una elección de otro satisfactor ¿sí? es muy importante poder vislumbrar estas cosas ¿tenemos otro ejemplo más? ¿alguien más que quiera compartir? ¿quieren? cuento el mío que yo como también me costó bastante este punto no sé si está bien como lo como lo pensé mi punto en realidad lo desarrollé en base hablando de la de que en la Argentina contamos con con educación y salud pública pero que sin embargo en las clases sociales de menores recursos el acceso no es tan fácil como por ahí piensa el resto de las personas o sea por ahí no tienen centros de salud cercanos no hay profesionales como vimos en el ejemplo de la clase pasada no hay profesionales que se dediquen a controlar a los pacientes a seguir a los pacientes entonces yo creo que muchas personas piensan ah bueno pero la salud en Argentina es pública pero las personas de bajos recursos la verdad que no tienen ese acceso tan fácil a la salud pública ese era básicamente mi ejemplo si quieren se lo leo pero esa era como la idea esta es motivada Claudia gracias la necesidad objetiva ¿cuál sería? de mayor accesibilidad a los efectores públicos y yo la pensé o sea yo pensé la necesidad objetiva o sea del acceso a la salud la necesidad objetiva sería el acceso a la salud sí así lo pensé yo Ana estaría bueno que lo leas porque por ahí lo expresado escrito está distinto a lo que como ahora lo estás diciendo estaría bueno que lo leas bueno yo lo leo y cualquier cosa me van diciendo bueno yo puse la Argentina es un país donde la salud y la educación son gratuitas es decir que son de acceso público para todos los ciudadanos que quieran acceder a estas necesidades que como antes describimos se consideraban objetivas pero lamentablemente este concepto de necesidad no es asumido por los individuos de bajos recursos la carencia es un problema real y vivido en estos grupos sociales la imposibilidad de costear un tratamiento y contar con elementos para una buena atención de salud como por ejemplo centros de salud de fácil acceso profesionales dedicados comprensión buena atención se señalan como carencias a una buena o mala salud las causas de la enfermedad se atribuyen a los factores institucionales personales y sociales como la carencia de profesionales escasez de recursos para resolver sus problemas económicos y la falta de autocuidado como por ejemplo la buena alimentación higiene personal o higiene ambiental no pero no queda claro a mí porque lo que no queda claro es cuál es la necesidad objetiva y la necesidad subjetiva que vos estás planteando porque lo que vos estás describiendo ahí según entiendo yo en esta primera lectura es la inaccesibilidad como un derecho es decir como que hay una privación del derecho a la salud para determinados sectores cosa que claro es que por eso me costó a mí yo lo tomé como una necesidad y como una como una falta digamos de acceso a esa necesidad objetiva por eso a mí se me mezcló el concepto y me salió tratemos lo que pasa que cuando se es decir cuando se hace tan grande efectivamente coincidimos que muchas poblaciones tienen vulnerado su derecho se les vulnera el derecho a la salud ¿sí? fundamentalmente por un tema de accesibilidad entonces a ver hay una necesidad de acceso a la salud ¿sí? y en términos de necesidad objetiva porque sabemos que si las personas acceden a la salud mueren y enferman menos ¿sí? entonces hay una necesidad objetiva de mejorar o de que un determinado de determinados grupos sociales tengan mayor y mejor acceso a la salud si con respecto a esa necesidad objetiva puede haber una población o un grupo de personas que efectivamente vivan como una necesidad es decir que por ejemplo cuando dicen nosotros cuando estamos enfermos o lo que pasó en el ejemplo pasado cuando decíamos los dirigentes evalúan que el médico se burlaba que no estaba que los medicamentos no alcanzaban ahí la gente está teniendo necesidad subjetiva cuando un grupo dice cuando voy al centro de salud los profesionales faltan no me atienden no tienen turnos tienen claridad de la necesidad subjetiva de la necesidad de acceder a la salud ¿sí? pero puede haber otros grupos que dicen bueno no hay y no sienten la necesidad subjetiva de tener mayor accesibilidad de la salud ¿sí? yo no me enfermo nunca para mí está bien ¿sí? ahí no hay una percepción de la necesidad por lo tanto no aparece como una necesidad subjetiva ¿eh? bien bueno hasta acá procesamos seguramente van a tener otro trabajito para trabajar o algo para leer sobre necesidades este porque es bastante interesante tener claridad en estos conceptos para después poder operar con el 10 y la idea es que si logramos detectar necesidades de capacitación con los productores esto es van a poner en juego algo de esto vamos a hacer un recreito ¿les parece? 15 minutos hasta 16 15 y retomamos ¿les parece bien? bueno nos vemos dale